¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Déjame el caballo. Me voy a pillar menas por ahí. Sí, hay que pillar menas, tío. Hay que moverse a pillar menas. Sí, los hornos están parados. Yo estaba yendo para F7 por ahí, que había piedrecitos. Poneros uno con la madera. ¡Hala, lo que hay aquí! Escúchame, está toda la mena del desierto aquí en un círculo. Pues pilla la corra. ¡Vení, vení, vení! Porque va un tío por ahí full lobo. Dos. Y no quiero ponerme a picar. Loco, ¿cómo está esto? Vení. Bro, que aquí me lleno el inventario, ¿eh? Esto está bugueado. No, 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 no. No es broma. Mira, está bugueado. Escucha. A ver si son las piedras de la excavadora. No, bro. Que están todas las menas del desierto aquí juntas. Si llegamos con esto a casa... Encendemos todos los hornos, tío. Voy a dar otra vueltecilla para mí. Me tiran flechas. Ya están los no grandes aquí. Me tiran flechas, ¿eh? Me dispara con el EP5. ¿Son muchas? Tengo uno solo. Muy bueno. Lo cancelo. Me mata, ¿eh? Es muy malo, ¿eh? Le he dado uno. Es muy malo. Un semi-crasteado, pues lo voy a enganchar, ¿eh? Me voy a picar. No quiero que me maten todo el rato. Vale, estos dos... Son tres. Están subidos en el techo de la casa ahora mismo, los tres. ¿De la nuestra? No, de la suya. Esto habría que pegar una campeada buena, buena con divina. Loco. Pero buena, buena. Le quitamos la MP5, pero vamos. Fue un malísimo, ¿eh? Con la MP5. ¿Puedes venir, borde? Voy con un poquito de farmeo, ¿eh? De la 3 a 1. Espérate, la junto con el compuerto. Las dos detrás de la casa. ¡Eh! Va uno con caballo por el rampa. Se lo come el cerdo. Vale, vale, vale. Vale, te pillas la espalda, ¿eh? Vale. Caballo, va, ¿eh? Ya lo tienes detrás. Lo tienes delante, ¿eh? Delante mía. ¿Muerto, no? Buena, buena. Sí, muerto. Este va otro. Va otro, ¿eh? Por abajo. Lo tienes delante ya. ¿Hit? ¿Le da hit? Muerto. Buena. Uh, va lleno de madera. Bien, bien, chavales. Cuidado, ¿eh? Un farmeo. Y el arma de este. Y el arma. La tengo el epicico. Me mata. Vente, vente. Cógele el caballo. Me estoy yendo. Bro, ven. ¿Dónde estás? A tu izquierda. Ven. Toma todo lo que llevo que me voy para su puerta a esperar a los detrás. No me voy, no me voy a probar. Arte armario, arte armario. Bro, ¿estás viniendo? Estoy dejando. Tiene un motopico, ¿eh? ¿Tiene? Sí. Bro. ¿Qué? ¿Te empujo? Ayuda, ayuda. Estoy huyendo. Me ha matado, tío. Bro, que eso era deep. En mi cuerpo, ¿eh, borde? No, estoy lejos hasta arriba. Me ha tardado mucho en venir, tío. Ya, estaba dejando, tío. Es que he ido andando. Bro, eso, eso era deep. Tenía dos sacos ahí, bro. Nah, le voy a hacer go in deep a esta gente, ¿eh? Quiero hacerle deep a esta gente y intenté que amplíe. Están a dos puertas de chapa, ¿sabes? Single. O sea, están a un airlock. De entrarle. ¿Está dentro, eh? ¿Está dentro, eh? Me he metido yo, me he metido yo, me he metido yo. ¿Qué lleva? Un python. Vale, pues. Pa' casa. ¿No? Venía uno con divi. Muerto. No, una espada y un cuchillo. Voy a guardar a Python, ¿eh? Vale. ¿Me quedo yo aquí o qué? Sí. ¡Uh! ¡Qué susto, hermano! Menos mal que lo he quedado. Me he metido. Hay uno AFK, ¿eh? Pero no está, ¿no? ¿Por qué estás campando, bro? ¿Estás tan mal? ¡Buah! Era deep, ¿eh? Uno está AFK, ¿eh? Era deep, borde. Ponte, ponte en la puerta. Era deep. ¿Por qué falla un cartucho, bro? Son dos, ¿no? Sí. Puede que hasta los tres ya. Yo he estado otra vez con la mesa de reparaciones. ¡Qué pesado! ¡Ojo! Lo mato con la puerta cerrada, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Goodbye, f***ing mouth! Escúchame. Si sacamos el level 3 y le hacemos un par de explosivas, le metamos el techo a explosivas. Eso tampoco estaría mal, ¿eh? Yo tengo mucho para reciclar. Pero en ese trayecto pueden mejorar. Yo estoy aquí para que no mejoren. Tengo mucho para reciclar yo, ¿eh? El farmeo que tenían se lo he quitado. O sea que no tienen para mejorar más. Para ver. Si le metemos el globo encima del techo no puedes ni construir ni hacer nada, ¿sale? ¿Puerta abierta? Sí, estoy dentro. Me ha tardado fuera. ¡Oh! 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 No, 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 no. I will open your door, man, I will open door for you, ok? Let me open, let me open, let me open, ok? ¡Borde! No, 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 no. ¡Let me open the door for you, ok? ¡Borde! ¡Píllalo! ¡Oh! ¡Son muchos, Borde! ¡Píllalo del cuerpo y vete! ¡Son muchos! No veo, no veo el cuerpo. ¡Son cuatro o cinco! ¡Abrin! ¡No, me ha matado! ¡No veo el cuerpo, hermano! ¡Bru! ¡Son muchos! Hay que raidearlo, ¿eh? ¡Bru! Eran dos fuera y por lo menos cuatro dentro Buah, hay que reidearlo, eh Hay que reidearlo instantáneo Vienen directos a casa, eh ¿Sí? Es de la escopeta Hay que, hay que, antes de que Esa gente empiece a salir de ahí, loco Hay que reidearlo, más malos que había Vamos a necesitar más HQ, eh, yo no tengo suficientes Salgo ahí con 40 o así, eh Hay que hacer 100 HQ Voy a ver si pillo un par de tubería De compo Deja, saca la tarjeta también ¿Eh? La barquita está ahí, si la quieres pilar alguno también No, pues prefiero ir Me saco tarjeta, camino, me embarca o no me voy a ir Pues si, tiene que ser algo rápido Si nos entretenemos mucho Van a ampliar Yo creo que no tiene ni Ni tier 2, bro Arjetita azul Vamos del tiribord, eh A por la roja ¿A dónde quieres ir? A aeródromo Con dos cojones La sacamos todas, loco Y ya sacamos lo que falta HQ y todo Claro Por eso quiero hacerlo todo Vamos, borde No, os digo lo que hay Si os lo descargáis Me apoyáis Ya está La verdad ¡Oh! ¿Tiene arma, borde? Toma Toma, pone fusible Te espero abajo ¿Lo quita? Quítalo Te abro Ay, perdón Me ha pasado Esa de mezcla Hasi ¿Lo puedes pillar, Hasi? 23 de HQ ¡Lol! Ya está ¿Qué? La VP del agua, primo Ya ves La VP del agua, primo ¡Oh! 20 más de HQ Refinería ¡Uh! De puta madre Y la refinería y todo La tarjeta roja ¿Voy cogiendo? Sí, sí Pilla el HQ Hay 40 de HQ, eh Y ahora vamos a ir De cabeza para ruina Tengo 100 de Scra, eh Borde, aquí 20 de HQ Y aquí abajo Cuerpo de acá Las tan solas Tengo casi ¡Logo! ¿Nos vamos, Globo? Que sí, que sí Nos vamos, Globo Pero espero que tenga buena vida Si no Está bien, está bien, eh El destino nos quiere 1200 de vida Yo creo que está bien Mira ese que se ha hecho la casa Con techos de paja, primo Mira, no, los techos de paja De la izquierda ¿En serio? Loco Que tiene los techos de paja, bro Bueno 96 de HQ 2000 y pico 2000 y pico de petróleo Tenemos La bala explosiva Me ha caído aquí En una caja roja, primo Oh, uh Oh, uh Ya nos queda menos Oh, uh Ahora vas con un semi Le tiro una bala explosiva Y se caga vivo, primo ¿Cómo van las explosivas, Borde? 110 llevo ahora mismo ¿Pero te da para las dos? Eh... Sí Craftete dos semi Hay que petar Entre los tres ¿Sabes? Tenemos que tirar explosivos Los tres Sí Vamos de una Que creo que no están, eh Tenemos que petar Los tres a la vez, eh Vamos, Borde Hay que hacerlo rápido Se está haciendo de noche Mejor Ase no lo veo Yo creo que ese no se ha visto No le dispareis A no ser que vaya a la casa Pero ese es un tío A lo mejor ni es ni suyo Es de ellos Es de ellos, eh Va con uno Sí, ¿no? Se venía a campearnos Muerto Ese venía a campearnos, eh De la casa de la derecha, ¿verdad? Sí ¿Creéis que no tenemos puertas ya, otro? Tienen dos Está abierto Es el pepo del cirio ahora, eh En cuanto se rompa En cuanto se rompa ¿Eh? En cuanto se rompa Tiro pepo, eh No tengo más explosivas ¿Me puede estar? Vale, yo, yo, yo Ya, esto ya lo exploto yo ¿Vale? Le he dado a malditos, eh A bastantes No hay nadie, muerto Cierro, eh Está todo Cerrar, cerrar, cerrar Sacos Vale, me equivoco en el poder Hemos triunfado, loco Hemos triunfado, eh Sacos, sacos, sacos Hemos triunfado ¡Mama! 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 ¡Mama, lo que tienen! ¡Uh! ¡Mama, ma, 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 ma! ¡Mama, ma, 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 ma! ¡Mama, ma, 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 ma! ¡Mama, ma, 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 ma! Rompe Dios puro, vale Dios puro ¿Qué es tu som, bro? Si sale Si sale el tío pepo Yo juro Como que me espere pepo, cabrón Creo que hay ahí fuera Creo que hay ahí fuera No, es que no Es que no te han dado una puerta de garaje borde ¿Qué es eso? Pero que... ¿Tú estás viendo lo que hay? ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo lo que hay? ¿Tú estás viendo? Hay mucha mierda ahí, eh Máscara de HQ, bro. Están fuera, eh. Pon otra puerta. Pon otra puerta. Están fuera, eh. Pon otra puerta. Pon otra puerta. Están fuera, eh. Sí, sí. Mejora... ¿Puedes mejorar lo del armario? ¿La parte del armario? Sí. Mejora la parte del armario, porque le voy a poner la de esto al armario. Lo metemos todo ahí, eh. Vale. Sí, sí. Madre mía, el crack hay ahí. Todo lo que hay aquí. Eh. Mira. ¡Corre, corre, corre! Pon algo, pon algo. ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! Puerta de garaje, bueno. Movedlo todo para acá, todo lo bueno. Echadlo encima. Pon el marco, pon el marco. Aquí, aquí, aquí. ¡Marco! ¡Cállate! ¡Ah! Voy a gastar HQ, eh. 30 segundos para el garaje, eh. Vale. Lo que tiene, loco. Hemos triunfado. 1.600 de chatarra. Hemos triunfado, pero mucho. Vale, quita la caja de abajo por si acaso, Tore. No abréis esa puerta de chapa, eh. No, quita la caja de abajo y mete ya la... Mete ya la guardia en la puerta. Métela ya. Ponla ya. Poneros sacos. Ah, eso es. Ya está. Ya te digo que eso están esperando a que les traigan algo para recuperar la base. Sí. Sí, 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 sí. Poneros sacos. Sí, enfuera, tú. Sí, sí. Son por lo menos 3 o 4, eh. Tú estás viendo la de... Tú estás viendo la de armazgo de aquí, loco. Aquí había más de 5 sacos que no podía haber. Había 5 sacos. Pero es que, claro, antes... Yo qué sé. Yo creo que son 5 o 6. ¿Cuántos son, Borde? Dos. Espérate, espérate, espérate. No puedo meterle el pepo por ningún lado. No. No. Espérate, dame un momento. No abras, eh. Es mi cuerpo, es mi cuerpo. Le metemos un pepazo, bro. Tienes martillo, bro. Tú prepárate el lanzapepo con el pepo, Borde. A ver si me voy a inmolar aquí dentro. Voy a romper salgo, voy a romper. No, no, no. Pero tú tienes que apetar desde ahí. Abro, eh. Vale. ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Borde! Dime. Quédate atrás. Voy a poner una puerta, eh. Me la voy a jugar, chavales. Como que te la va... El que entre lo explota. El que entre lo explota. Vale, ya la he roto. Voy, eh. A ver, espérate. Está ahí. No me explotes. Vale, voy. Vale. Ahora, bro, ahora. Que se están dando. Tiene que ser ahora, eh. He puesto otra puerta. Pero con cerradura, eh. Y ahora yo saldría por ellos. Yo saldría, eh. Yo saldría también. Vamos. Vale, vale, vale. Es el momento. Vamos a dejar, vamos a dejar. Dejar y vamos. Es el momento. Se están pegando con otros, tío. Tírale. No veo a nadie, eh. Se han ido para la izquierda. Arriba, arriba de la montaña. ¡Son muchos! ¿Son muchos? Es la montaña, bro. Es la montaña, bro. Enfrente. ¿Enfrente de dónde? En... 70, 70. Espérate, que voy a construir aquí una cosa. No se tenga mucho, eh. ¡Ves! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Cuarto uno. Fuera. No, mata a otro, tío. Me ha poseado, joder. Qué malo. ¡No! ¡Me he quitado dos molinos! ¡No! ¡No cogí los molinos, mierda! ¡Los molinos! Llevan dos molinos y todo, bro. ¿Cuántos son? No sé, no sé. Creo que quedan dos. ¿Habéis muerto todos? ¿Habéis muerto todos? ¿Habéis muerto todos? ¿Habéis muerto? Bro, vosotros no tenéis saco. Pero yo sí. Me voy en mola, eh. Con el level. Espérate, espérate, espérate. A uno me llevo. A uno me llevo, bro. Tienes el globo cerca. No vas a poder. Mi molo, bro. ¿A dónde me llevo? Si hemos matado a varios, vale. Un tiro con raso y detrás de la casa, ¿vale? Y el otro... ¡Ah! ¡Otro muerto! Pero no lo ponga, no lo ponga. No lo ponga. ¿Cuántos quedan? Quedan pocos, eh. ¿No hay lugar de ir? No sé, creo que no. Son tres tíos. Veo tres tíos, eh. Pero están separados de la casa. Dale. Partido, eh. Uno reventado, eh. Bueno. ¿Muerto uno? Vale, otro, otro pa, otro pa por detrás del globo. ¿Detrás de la casa quién está? Muerto otro. Me he caído un bundle. Vale. Detrás de la bolsa. Me he caído un bundle. Le he matado, eh. Vale. Te levanto. ¿Me puedo levantar? Levántame, bro. ¡Oh! 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 Subete al techo. O sube. Ir a casa, ir a casa, tío. ¿Dónde está? No sé, no sé. He pillado poca mierda, nada más, eh. Lo meto dentro. Vale, vale, vale. Yo estoy yendo, eh. En el muro. Mocha, Mocha, le pegamos chijit. Me he muerto, eh. Estoy wonder. ¿Tiene saco, borde? No, dentro no todavía. Mocha, está reventado, bro. ¿Vale? No, por la espalda. Te lo estoy diciendo. Ya, ya. Pero es que tenía otro delante, bro. Solo queda uno, eh. Solo queda uno, chico. El que está detrás y se va hacia... Colina arriba. ¡No! A un tiro, Mochihit. A un tiro, chavales. Mochihit. ¿Vale? Luteo, luteo, luteo. Bueno, escúchame. Mi cuerpo. Tienes armas, eh. Y... 600 de scrap. Bueno, de locos. Sigue la montaña, eh. Vale, me he metido aquí detrás. ¿Dónde está tu cuerpo? En la puerta. Según... En la puerta. Yendo hacia el camino, ¿vale? Lo he tirado, lo he tirado. Buena, 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 buena. Voy, voy, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Buah, están dos muertos, eh. Cubrir bien que están dos muertos, eh, chavales. Buah, qué buena, eh. Cómo van de lleno los locos, eh. Este va de bengalas. 300 de scrap, eh. Dos MP5. Los molinos. Los tengo, los meto dentro. Le hemos quitado todo, todo, ya, eh. Abre, me abre el otro. Escúchame, pon un poco de aquí, por favor. No hay metal. A mí limpia los cuerpos de los muros. Déjame, déjame pasar. 440 de metal llevo yo. Vale, quito, quito, quito cerradura, eh. Ponerlo. Espérate, 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 que me estoy haciendo jeringa. Loco, que voy a la mierda. ¿Qué está pasando, loco? Te dejo el code en el... Te dejo el code, digo yo. Te dejo el metal en el armario, ¿vale? Vale. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!